Y tenemos información de último minuto, crece la alerta, crece la alarma ante esta tormenta tropical del Caribe, la tormenta Brit, que puede, amenaza, con convertirse en huracán en las próximas horas. Esto es lo que han dicho precisamente las autoridades del centro de huracanes de Miami, porque la tormenta tropical Brit avanza este martes hacia el Caribe, precisamente, y los meteorólogos advierten que podría convertirse en huracán antes de acercarse a las antillas menores que han comenzado ya a prepararse para una tormenta inusualmente temprana. Hemos estado hablando también del cambio climático y entre ellas se puede observar precisamente esta misma reacción. De hecho, Brit, pues advierten, según los especialistas, que pudiera convertirse en un huracán, por lo cual en estos momentos, en estas islas menores, están trabajando con todas las medidas de seguridad. Vea usted, con los vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros por hora y se movía a través del océano Atlántico a 28 kilómetros, también se espera que se convierta en huracán en los próximos días, en las próximas horas, pero luego se debilite antes de acercarse a las antillas, según el Centro Nacional de Huracanes de la Florida. La tormenta podría azotar algunas islas del Caribe el jueves o el viernes, con fuerza de huracán. Tanto el entorno atmosférico como el oceánico parecen propios para fortalecerse durante los próximos días con aguas oceánicas anormalmente cálidas. Es lo que han dicho precisamente las autoridades del Centro Nacional de Información en Miami. De hecho, los meteorólogos advierten sobre fuertes vientos peligrosos y las marejadas ciclónicas y olas e inundaciones por fuertes lluvias. E instaron a las personas en las antillas menores como Puerto Rico, las Islas Vírgenes, a monitorear cerca la tormenta y tener sus planes precisamente para poder salvaguardar su vida. Se espera también que próximamente pudiera pasar por las otras islas de las antillas. Estamos hablando por el área de Cuba y también un poco más arriba en la República Dominicana que pueda afectar en algún momento con algún tipo de viento fuerte. Se estará observando los próximos días, en las próximas horas, cuál es el rumbo, cuál es la fuerza. La fuerza se espera, se espera que pueda debilitarse, pero el pronóstico es lo contrario, que pueda fortalecerse y en las próximas 48 horas convertirse en un huracán. Así que está en estos momentos la alerta en las islas antillas menores. Mientras tanto, por supuesto, nosotros tendremos la cobertura completa. ¡Gracias!